Quiereme un poquito Solamente un poco Con eso no me basta Para ser feliz No te pido mucho Solo un pedacito De tu amor bonito Yo ya soy de ti Con un poquito de amor Con eso me bastaría Para vivir culgo a ti Llevarte toda la vida Con un poquito de amor Con eso tengo cariño Yo pongo mi corazón Solta de mi canción Te quiero mucho amor mío No te pido mucho Solo un pedacito De tu amor bonito Yo ya soy de ti Con un poquito de amor Con eso me bastaría Para vivir culgo a ti Para vivir culgo a ti Llevarte toda la vida Con un poquito de amor Con eso tengo cariño Yo pongo mi corazón Son las notas de mi canción Te quiero mucho amor mío Con un poquito de amor Gracias por ver el video.